Yo trabajo para darte de mis manos lo mejor Adivina cuál es mi oficio al bailar este danzón Adivina cuál es mi oficio al bailar este danzón Arco iris como abanico se abre el pincel Mi rodillo va coqueteando con la pared Ya lo habrás adivinado Canta fuerte y afinado Ya lo habrás adivinado Soy pintor y es lo que amo Con paciencia puedo enseñarte lo que yo sé Cuentos cuentas y mil canciones para crecer Ya lo habrás adivinado Canta fuerte y afinado Ya lo habrás adivinado Soy maestro y es lo que amo La sirena ya está sonando Cuando pronto saldré En incendios o en accidentes Ya lo habrás adivinado Ya lo habrás adivinado Soy bombero y es lo que amo Yo trabajo para darte de mis manos lo mejor En los giros de la vida hallarás tu vocación En los giros de la vida hallarás tu vocación